ate Al. Voy. Al. Tú. Al. Voy. ¡Tú! ¡Tü! ¡Tü! ¡Tré! ¡V divido! ¡Y pagamundasas! Es tu devador Griezmiguel Acaza. ¡A que lo que me toque, fray chicken! Ya ustedes saben que lo que es, Jorge Alayre, El Picasso de la radio El duro de los duros El fuerte de los fuertes El que se acostó con tu tía A.K.A Your uncle ¿Qué me tienes hoy? Yo debería ser un tipo de la radio también Me meto para la radio Hoy te traigo Roche RD Ozuna Alta gama Remix Remix Aunque le agregan una vaina de barnita Al final Eso le pusieron De una MacBook Pro Que tiene el vainito Le pusieron o si Pero que it just doesn't make no sense ¿Por qué agregarle un balco, dinero, champaña Y el marico, I guess Tenga champaña Mucho marico You fucking idiots Anyways ¿A qué viene la reacción, yo? Tenga champaña A una cosa Que estaba hablando de todos los otros días Los videos de Roche Usted los pone toditos juntos Y parecen toditos Es el mismo Tú te das cuenta que esta alta gama Remix porque Ozuna está ahí No es mal Ahora, pero como dije en antes Le está funcionando O que cambiarlo Mete mano Mantenlo ahí Hice un cambiocito ahí En el video Hice un little cambio ahí ¿Qué cambio? Esta parte aquí No es regular No es regular No es regular No es regular Eso fue Y esto Esto es flow Ozuna Vamos a agregarle un poquito de mi flow De mi video ¿Tú me entiendes? Un color atrás Perderle un par de luces Mañita Flu Pero también lo que me gusta Ozuna Que Ozuna se mete en el mundo Del artista con el que está grabando ¿Tú me entiendes? No le digas que tiene que darme a ser mi flow ¿Este es el flow tuyo? Yo voy a llegar al flow tuyo El mago de Oz Exacto Uh, verso nuevo Of course, no Él tenía que venir con un verso no obligado Uh, verso nuevo Si me hacía el mismo verso Me voy Vamos, vamos, vamos No quieras chocar conmigo No te busques este velorio No quieras chocar conmigo No te busques este velorio Ey, que Ey Si te la buscas Te la prendo Uh Está duro ¿Tú oíste? Está duro, está duro Son de mi flow que también en tu territorio Y yo te vengo siendo Duarte Y tú no llegas ni a Gregorio ¡Tú oíste! Yo vengo siendo Duarte Tú no llegas ni a Gregorio Está duro ¡Wow! ¡Dios! Está duro, está duro ¿Tú oíste? Pues dale play, dale play, dale play Eh, eh ¿Tú oíste? Ludo Eh ¡Ahí yo no lo oí! ¡Ahí yo no lo oí! ¡Dios! ¡Ahí me lo oí! 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 ¿¡Muchos maricos que viene! Ozuna Shore, dí oyó, Epicuro Yo creo que Ozuna Se va a ir locando ahora mismo Ya, ya, yo estoy esperando mucho del verso de Ozuna. Vamos a meter más, dale. Estoy esperando mucho del verso de Ozuna. Me gusta. El que hizo este video no fue la misma gente que lo hace en los videos. No, la calidad está demasiado dura. They shot this with a red nigga. La calidad está demasiado dura. Con una cámara que el cuerpecito, la cajita, sin batería, sin nada. La caja que no hace nada si no compra todo lo otro. Vale 38 mil dólares. El diablo y su hermano lo van a bajar. Oh, manegra, la calidad está, manegra. Es crazy. ¿Tú oíste? ¿Tú oíste? Dios. Dios. Vamos a meterlo para atrás para que tú lo oigan, porque tú no lo viste. Jesus Christ. Woof. Ozuna, el grito de los ojos claro. Alta gama remix. Aquí viene. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama de burra me puedo bajar sencillo. No importa que haga bulto, como quiera sale el brillo. Tengo bichote que por mí te la natillo. Lo que usted está mostrando, yo lo tengo en un bolsillo. Yo, lo que usted está mostrando. Dame de nuevo, dame de nuevo. Yo, lo que usted está mostrando. Yo, lo tengo en el bolsillo. Lo que usted, lo que usted, lo que usted, lo que usted. Eh, manegra, su taquillo en el bolsillo, manito. Son tres pesos. ¿Tú oíste? Tres pesos. ¿Cruza por el bloque? ¡Cruza! Tú no digas que eres guapo. ¡Cruza! Vete, hermano. ¿Cruza por ahí para que tú veas? Vete, hermano. Muy duro, muy duro, muy duro. Me gustó, me gustó, me gustó. Entró picante, bajó con código. Muy bueno. Osuna, Osuna, Osuna. Muy bueno, muy bueno. Mucho marico. Alta gama. Nos van a dar otro, nos van a dar otro. Dígame, nos van a dar otro. No, nos van a dar Frey. No, me jodas, jodas, jodas. Lo que me gusta es que, aunque es el mismo flow de Rochi, también se siente la esencia de Osuna. Muy duro, muy duro, muy duro. Yo creo que de aquí para adelante lo que hay es shout out, porque el usual, el de a vos te da un minuto de payola a todo el mundo. Tú sabes que hay que darle la payola a todo el mundo. ¡Vulcano! Oye, esa cámara está de pinga, bro. Esa cámara está de pinga, bro. This is like an 8K. Man, nigga, esa calidad está de madre. This shit is crazy. Y siguen botando champaña. Bueno, traigan champaña y los maripos. Rochi de Osuna, Alta Gama, Rimi. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Le están dando fuego a Rochi por la línea esa. El de... Yo vengo siendo Duarte, tú no llegas ni a Gregorio. Something like that. Le están dando fuego eso, digo, por la comparación entre Duarte, Gregorio, y otro que si lo otro. Pero, pero, me gustó, me gustó, me gustó el remix. Pero si ustedes y nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tienen que hacer es ir a la descripción, ir a nuestros Instagrams, enviarme un link para nosotros reaccionar. Mi Instagram es a negrosparty. Y esto es a lo oscuro. Peace. 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 Peace.